Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí quiero compartir con ustedes una aplicación lo más interesante, sin embargo hay que pagar por ella, que nos permite saber hacia dónde debemos nosotros girar cuando nosotros estemos navegando utilizando lo que es el Google Maps. La aplicación me pareció muy interesante, vale únicamente un euro o un dólar y me parece bien bien útil, en especial si por ejemplo nosotros andamos mucho a pie o andamos de pronto en la moto, situaciones en las cuales no es conveniente sacar nuestro celular cuando nosotros queremos saber hacia dónde ir según las indicaciones que nos indique lo que es el Maps. Cuando vamos a pie, si sacamos el celular muy regularmente, estamos exponiéndonos a que nos roben el celular. Si vamos en motocicleta, estamos exponiéndonos a caernos de la motocicleta. Así que por ejemplo, si yo activo aquí lo que es esta ruta, van a ver que inmediatamente voy a comenzar a recibir notificaciones en lo que es la Mi Band Smart 4. Así que le doy inicio e inmediatamente me salió una notificación aquí en pantalla que me dice de que debo seguir adelante. Así que si yo tuviese que girar o voltear, pues simplemente él me va a salir con un aviso, gira a la izquierda o gira a la derecha. Así que antes de mostrarles rápidamente cómo hacer esta configuración y cómo descargar la aplicación o qué aplicación deben ustedes descargar, voy a pasar a mostrarles a ustedes en la calle más o menos, grabando con mi celular, cómo son las notificaciones que nosotros recibiríamos. Bueno, debo seguir hacia allá, así que creo que ya recibí una notificación, la cual me dice, bueno no ha llegado la notificación, voy a hacer pendiente a que me llegue la notificación, listo, ahí me llegó una notificación indicándome de que debo seguir adelante y voltear a mano derecha. Así que voy a tratar de seguir así con la cámara y cada vez que reciba la notificación, compartirlo con ustedes. Bueno, a mí me llegó una notificación de que debo girar hacia la izquierda, a los 200 metros creo más o menos. Viste que hay mucho tráfico. Espuesamente debo girar aquí a la... Aquí debería girar, pero voy a seguir derecho. Bueno, aquí me llegó una notificación diciendo que en 200 metros debo girar a la izquierda. Bueno, me llegó otra notificación y dice que en 100 metros, bueno no me focó muy bien, pero decía que en 100 metros debo voltear a la izquierda. Nosotros podríamos configurar cada cuánto queremos que nos lleguen las notificaciones, cada 100, cada 200, cada 50, 40 metros, según la cantidad de notificaciones que queramos, o si vamos a pie o en carro es distinto también. Así que muy seguramente cuando falten, creo que 40 o 20 metros, me va a volver a notificar. Listo, ahí me sale notificación y me dice que en 50 metros debo girar a la izquierda. Así que está muy 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 interesante esta aplicación, ya que no tenemos que estar sacando el celular. Aquí yo voy con el celular en la mano, esperemos que no me lo roben. Va a llegar hasta la esquina y hasta aquí dejo el video. Listo, aquí debía yo voltear a la izquierda, así que voy a dejar la prueba hasta aquí. Bueno, ahora que ya vieron cómo funciona la aplicación en conjunción con lo que es la Mi Band, la aplicación que ustedes deben descargar se llama Mi Band Maps. Y aquí dice que es compatible con la versión 3 y 4 y también con otras bandas como tal. Hay unas configuraciones muy importantes que se deben hacer aquí, que tienen que ver con las notificaciones, permisos de notificaciones, configuraciones adicionales que les voy a mostrar aquí rápidamente. Así que la descargan y luego yo ya hice la configuración, así que guardé unos pantallazos para explicarles que sigue a continuación, inmediatamente después de que ustedes la abran por primera vez. Así que después de descargarla, aquí van a ver más o menos, aquí pueden ver lo que me costó, me cobró 3 mil pesos colombianos que son aproximadamente menos de un dólar y menos de un euro lo que vale esa aplicación. Pero vale la pena como les mencioné. Luego me dice bienvenido, con esta aplicación puedes recibir instrucciones de Google Maps. Esto es lo importante, ya que nosotros podemos vincular a nuestra Mi Band lo que son las notificaciones de Google Maps. Pero esas notificaciones no son lo mismo a las indicaciones izquierda, derecha, adelante, gire a tantos metros. Y aquí nos muestra las opciones que actualmente se pueden utilizar esta aplicación con esas bandas Fit, como lo son la banda Mi Band 3, la 4, la Amazon Bip y la Amazon Core. Y luego nos muestra este pequeño instructivo en donde nos dice, 1. Abre la aplicación Mi Fit. 2. Abre las opciones de tu banda. 3. Abrir alertas de aplicaciones. 4. Habilitar las alertas de las aplicaciones. 5. Deshabilitar la opción solo recibir cuando la pantalla esté apagada. 6. Abrir el gestor de aplicaciones y seleccionar Mi Band Maps. Así que esto se los voy a mostrar a continuación. Y después nos va a llevar a activar y a desactivar, ya que debemos tener activado las notificaciones de Google Maps. Es posible que pronto alguien tenga desactivadas las notificaciones de Google Maps, así que deben estar activadas. Y luego me pide activar las notificaciones de esta aplicación. Así que son varios pasos que hay que seguir, muy importantes que se deben hacer. Así que les voy a mostrar rápidamente qué es lo básico que ustedes deben configurar. Así que algo muy importante que se deben configurar es darle permiso a esta aplicación de segundo plano. Así que para hacer eso vamos a ir a Ajustes y Notificaciones. Y luego vamos a ir a las opciones de configuración de datos. Cada teléfono tiene una opción de hacerlo diferente. En este caso, en este teléfono, ingreso por internet y redes. Luego voy a donde dice Uso de datos. En Uso de datos voy a la opción de Economizador de datos. Ingreso a él y por defecto la mayoría de los teléfonos tiene esto desactivado. Si yo lo activo, esto me va a permitir más adelante seleccionar qué aplicaciones quiero yo que se mantengan funcionando en el segundo plano. Así que por ejemplo, aquí en la parte superior, no sé si alcanzan a ver. El tercer ícono es el ícono de Mi Fit. Y el cuarto ícono es el ícono de la aplicación de Mi Fit Maps. Están acá arriba activados funcionando continuamente en segundo plano. Así que después de activar esta opción, ingresamos aquí y vamos a escoger las aplicaciones que nosotros queramos que trabajen sin restricciones en todo momento. Y como esto es muy útil para utilizarlo con Google Maps, generalmente cuando utilizamos Google Maps estamos por fuera de nuestra casa y estamos utilizando datos. Así que obviamente esto se debe aplicar y activar a través de las opciones de configuración de datos. Así que queremos que esta aplicación no tenga restricción de datos. Así que vamos a buscar esa aplicación. En este caso ya hay algunas aplicaciones ya con permisos de operación en segundo plano. Después de activar esta opción, debemos también darle permiso a Instagram o si no dejaremos de recibir notificaciones. A todas las aplicaciones que generalmente ustedes reciben notificaciones deben activárselo. A Mi Fit y a Mi Band Maps. Muy importante, en estas dos debe estar activado. Por acá ya está activado notificaciones de Motorola. Y también activar las notificaciones de WhatsApp y demás aplicaciones a las cuales ustedes generan o les llegan notificaciones. Listo, ya leímos permisos de datos sin restricciones a lo que es la aplicación. En este caso la Mi Band Maps. Ahora, otra configuración que se hace en la parte que tiene que ver con notificaciones de nuestro teléfono son las siguientes. Ingresan por Apps y Notificaciones. E ingresan a Maps. Y se asegura que en la opción de notificaciones de aplicaciones, todo esté activado. Bueno, por defecto todo estará activado. Pero lo importante es de que la primera opción esté activada. Listo. Ahora van a ingresar a buscar la aplicación de Mi Band Maps que acaban de instalar. Bueno, también Mi Fit. Ingresan a la opción de Mi Fit y se aseguran de que estén activadas las notificaciones. Listo. Aquí están activadas las notificaciones para la aplicación de Mi Fit y falta asegurarnos de que tengamos activadas las notificaciones de esta otra aplicación. Vamos a buscarla. Bueno, creo que la pasé. Listo. Aquí estaba Mi Band Maps. Ingreso a ella. Notificaciones. Activadas las notificaciones de esta aplicación. Ahora vamos a hacer otra verificación adicional que está generalmente en las opciones de seguridad. Vamos a ingresar aquí por seguridad. A ver si encontramos de pronto una opción que tiene que ver con administración de agentes de confianza. No. Apps de administración. No. Generalmente aquí también hay otra opción que se debe activar que tiene que ver con la seguridad y notificaciones. En este caso, en este teléfono no está. Así que me regreso. Me regreso. Y ahorita sí podemos ingresar a la aplicación de Mi Fit. Y aquí está la última configuración importante que se debe realizar. Obviamente debemos tener nuestra Mi Fit Band cercana. Esperar a que ella se sincronice. Listo. Ingresar por Mi Perfil. Seleccionando nuestra banda. Vamos a ingresar a la opción que se llama alerta de aplicación. Ingreso por alerta de aplicación. Activo esta primera opción. Y esta segunda opción debe estar desactivada. Y aquí en la parte de abajo ven que únicamente tengo seleccionado Mi Fit. Si yo quiero recibir notificaciones en mi banda de WhatsApp y otras aplicaciones. Debemos nosotros agregarlas aquí a esta lista. Así que le doy clic en la parte de abajo donde dice Administrador de Aplicaciones. Y aquí debería estar activado WhatsApp. Si queremos querer recibir notificaciones de WhatsApp en nuestra banda. Notificaciones de Facebook. Notificaciones obviamente de la aplicación que acabamos de descargar. Notificaciones de Instagram si lo quisieran. Notificaciones de Maps. Pero únicamente las notificaciones de Maps van a ser por ejemplo. Hay mucho tráfico en el lugar donde vives. Y notificaciones de Mi Band Maps activado. Y listo. Básicamente eso es todo lo que hay que hacer. Y para probar de que funciona. Ingresamos a Maps. Listo. Y seleccionamos una ruta cualquiera. Vamos a seleccionar cualquier sitio. Y pueden ver aquí. Vamos a poner aquí la banda a un lado. Inmediatamente yo le doy Indicaciones. Y le doy Inicio. Inmediatamente salió la notificación al lado derecho. Indicándome de que debo dirigirme. Dirígete al norte por calle 42 hacia carrera 100. De que debo dirigirme hacia adelante. Así que eso fue todo por este video. Una aplicación muy muy interesante. Que deben ustedes instalar. Más que todo. Si ustedes de pronto utilizan mucho lo que es Google Maps. Para ubicarse en algún sitio. Eso va a evitar de que ustedes estén continuamente. Sacando su celular del bolsillo. Y exponiéndolo a que de pronto. Como dice el dicho. Como decimos aquí en Colombia. Estén dando papaya con su celular. Y de pronto se lo roben. Así que eso fue todo por este video. Muchas gracias. Like, like, like. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.